Se me acabaron los te amos para ti Ya no te tengo ni un te quiero disponible Te necesito es algo que no vas a oír Ni un me faltas, ni un te extraño Aunque parezca increíble Te me saliste y no creo que vuelvas a entrar Mis pensamientos ya no llevan tu apellido Lo que te daba ya no lo vas a probar Ya mis besos y mis ganas no quiere nada contigo No te confundas todavía me quedan besos Pero el detalle es que no son para tus labios Hoy mis caricias me las gasto en otro cuerpo Porque en el tuyo nunca me dio resultado Si te preguntas por qué no quiero que vuelvas Es porque estoy pensando en ella todo el día De nuestro amor no más quedaba la reserva Ya ni me acuerdo de lo que por ti sentía Como te explico pa' que entiendas Que en mi mundo tú ya no eres bienvenida La gran herencia Te me saliste y no creo que vuelvas a entrar Mis pensamientos ya no eres bienvenida Mis pensamientos ya no llevan tu apellido Lo que te daba ya no lo vas a probar Ya mis besos y mis ganas no quiere nada contigo No te confundas todavía me quedan besos Pero el detalle es que no son para tus labios Hoy mis caricias me las gasto en otro cuerpo Porque en el tuyo nunca me dio resultado Si te preguntas por qué no quiero que vuelvas Es porque estoy pensando en ella todo el día De nuestro amor no más quedaba la reserva Ya ni me acuerdo de lo que por ti sentía Como te explico pa' que entiendas Que en mi mundo tú ya no eres bienvenida Ah, 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 ah Gracias.